Somos un amor tan diferente Que es la envidia de la gente Que no sabe cómo amar Siento que mi amor por ti es tan grande Que no hay nada que lo cambie tú y yo Y nada más Veo que la vida es tan sencilla Y es tan lindo compartirla Si uno tiene a quien amar Veo en el amor por eso canto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar Sintiendo cada día Mucho más Amar Sabiendo perdonar Vivir Por alguien que se quiere Saber Lo que es vivir Amando así Veo que la vida es tan sencilla Y es tan lindo compartirla Si uno tiene a quien amar Creo en el amor por eso canto Aunque a veces traiga llanto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar 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 Por alguien que se quiere Saber Saber Lo que es vivir Amando así Amar 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 Gracias.